Pensamientos libres Hoy quería expresar, zarpar en lo artístico Me han dado felicitaciones del camino del artístico El metafísico, melancólico, poco alcohólico Te has sido revelado, centrado en este mundo Palabras que he usado, ni hiciste, no se abundo No me confundo, factor determinante, el dominio Sin discriminio, en la calle, en el santuario Viste a calvario delirio, amada presencia Yo ofrezco este servicio, servicio, deslizamiento Manifestando lo que siento, sin temer que utilizar Ni una sola grosería tengo, vengo, me entretengo Utilizo mi armonía, ceremonía, represente mi mafía Mis letras son difíciles, imbéciles Sus letras son viejas, fósiles, para que vaciles Te penetran tus oídos como misiles Miles, haces niveles, niveles, no hay empate El tiempo, tanto tiempo, forjando mi armadura Dura hasta la sepultura, el rap es mi atadura El tiempo, tanto tiempo, como un cordero Entre lobos, como un ángel en el infierno Enfrentándome al sistema, al gobierno Dinero matito, te odio y te necesito En las calles transito, de mi boca lo vomito Lo que siembra, recoges, cada palabra tiene ya su consecuencia El amado al día, respiro, lo tiro y nada, respiro Convito, callado, hacia la partida, compartí mi meta Se me treta, palabras, sincera, sincera, manera, manera Contexto, big, mafrí, testo Quiero atender a hip hop con la escuela Escuela, mafena, toma, mi apena El cuerpo es aquello, es pinza, prevella, que vella Tres, desamores, sinceros, principio, final Mi rima latente, latente, mi rima, mi rima, lastima No lo cuente, siente la vida, por esto la vida O sea que pretende Grafites, caletos, cuerpos de vetos Bogotá genera valiente después la muerte Jesucristo omnipotente Omnipotente Pobreza, no te pareces en nada La riqueza, en la humildad De la severa realidad En ti nadie piensa En la verdad de la nobleza Sinceramente, no hay quien te quiera Pero lo peor es que muchos te llevan Con razón o sin razón Yo me ordenito mi sabiduría Al micrófono, sacando mi sazón Te explicaré que de tu cabeza No se vaya a escapar Este mensaje que lo dejo Como el mejor traje Que grande visaje Es hablar de la pobreza Sabiendo que siendo inteligente Llegarás a la riqueza Rico, ni siquiera te mira Pero yo te canto con mi rima Y sin llanto perdonando A ese que menosprecio Porque pobre ya me vio Tranquilo camino Tranquilo destino Que Dios es digno Aquel que manda a mi país Ni siquiera te tira un maíz Ganando, gobernando A muchos sin dinero Ya dejando Tranquilos que esto irá acabando Internado en el silencio Aprendiendo de los viejos Estudiando pensamientos Que trastornan ya mi alma Y darse la espalda De repente puede lanzar Conflictos por creencias Guerra sin razón Círculos sociales Donde solo hay complot Caras que sonríen a la vuelta Nos malvicen Explosiones de vivencia Ya sabían la advertencia Acabaron sus proyectos Contaminándose entre sí Ojalá que nunca Se trata que arrepentir Pensar que la operación Estaba coordinada Pero siempre no va a estar El que le acolitaba El golpe colombiano Es algo serio Los inferios Hablo de políticos Polizontes Ni expresidentes Entiende que las cosas No es color de rosa Tener valor Y tener corazón La razón Cantar para los demás Con una buena explicación No necesito de confiar Tengo la capacidad De demostrar y de tirar Lo que más de uno No ha logrado Por eso no he llegado Hablando del trabajador Cansado Maltratado De esa sociedad Al puto Mi hermano Hay que pensar Antes de actuar Pensamiento De la TBM Clan San Cristóbal 2009